Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a mostrarte este video donde vamos a hacer unas fisuras o rezanar unas fisuras como se ven aquí en la pantalla. Esta es una fisura donde tenemos aquí un monte o un parque, donde por aquí, por este lugar, se mete el agua. Entonces vamos a rezanar como lo estamos haciendo para que ya no se filtre. Estamos usando este material, Thermotec. Este material o estas cosas que estamos haciendo, se necesita hacerlo periódicamente, ya que el ímper o el cemento plástico, pues tiende a secarse y el agua lo debilita. Entonces solamente dura un tiempo. Entonces hay que estarle dando mantenimiento continuamente para que funcione. O si quieres repararlo radicalmente, hay que hacer trabajos más pesados como escarbar todo esto y ponerle otro tipo de aislante, ¿verdad? Y luego volver a vaciarlo de nuevo. Pero en esta ocasión vamos a hacer una reparación así sencilla para que las aguas de por lo menos en esta temporada resistan y no se filtre el agua. Como ya que por dentro de la casa ahorita tenemos, hay muchas filtraciones, hay agua, hay unos pequeños charcos. Entonces vamos a repararlo. Espero que te suscribes al canal, que compartas nuestros videos, que nos regales un like y que nos compartas. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.